¡Hola amigos planetáricos! Iniciando un nuevo año con ustedes, les presentaremos el Sino Quincenal y compartiremos los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de enero de 2022, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! El 2 de enero a las 12.34 horas la luna presentará la fase de luna nueva. Desde la superficie de la Tierra no podremos ver a la luna porque su unisferio frente a nosotros queda en sombra y no se puede distinguir en el cielo de fondo. El 9 de enero a las 12.11 horas la luna se mostrará en su fase de cuarto creciente. El 3 de enero se presentará la lluvia metórica de las Cuadrantidas, llamada así porque su radiante se encuentra en una porción del cielo correspondiente a la antigua constelación del Cuadrante, pero hoy pertenece a la constelación del Bollero. Será visible desde las 19 horas durante la mayor parte de la noche. Se estima que la tasa de avistamientos podría ser de hasta 90 meteoros en una hora. No se la pierdan, el 4 de enero a las 10.47 horas la Tierra alcanzará el periguelo, es decir, su menor distancia relativa al Sol, que en esta ocasión será de 147 millones de kilómetros. El 14 de enero a las 3.25 horas la luna alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, que en esta ocasión será de 405.000 kilómetros. El 4 de enero, desde las 18.30 horas, podremos contemplar una alineación de este a oeste entre la Luna y los planetas Júpiter, Saturno y Mercurio. Mercurio se ocultará rápidamente a poco después de la puesta de Sol y Saturno lo hará a las 19.45 horas, ocultándose también por el poniente. El 5 de enero, entre las 18.10 horas y las 21.10 horas, en dirección a la constelación de Acuario, puede observarse una conjunción entre el planeta Júpiter y la Luna. El 2 de enero, poco después de la puesta de Sol, incluso a cierta vista o con binoculares pequeños, podrán observar en dirección al poniente al cometa C.2021 a 1 Leona, mientras sale de superhielio, es decir, de su mayor aproximación con respecto al Sol. Este evento solo se repetirá dentro de 70.000 años. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!